Bueno, aquí estoy listo, profe. Oiga, profe, no sé si se dio cuenta que como un minuto antes o menos de que anotara el gol César, un tío de él, un familiar, levantó una pancarta en la cual le daba la bienvenida. Pero, oiga, ya son varias cosas. Ahora, fíjense, ya son varias cosas que suceden alrededor de cambios que usted hace de esa forma. Ahora, pero dentro donde a lo mejor no entra el factor suerte o cabalístico, ¿qué cosas usted ve en él? Porque Monterrey ha carecido de un defensa rápido y buen cabeceador por arriba por los cinco últimos años. Las características que yo vi en César es de llegar a ser el mejor defensa central que ha habido en México. Pero, ¿qué vio usted en él? Bueno, estamos aventurando en el diagnóstico. La característica que le vemos al joven, se la vi hace dos o tres meses, fue la pretemporada, creció con nosotros. Lo veo todos los días trabajar. Yo creía, primero, que marcaba diferencia con los más jóvenes porque era más grandote o más alto. Pero cuando lo traje con los grandes, hacía lo mismo. Cabeceaba en las dos áreas, anticipaba, es rápido, no tiene miedo, es bastante técnico. No se asustó con el escenario. Estamos en presencia de un chico con mucho futuro. Hay que ser cautos y yo le veo las condiciones ideales para jugar en México, en primera división de Monterrey. Pero hay que ser cautos y hay que ir despacio. ¡Gracias!